Bomba de brancas santas se oye a sopadas alas A más velidad asmada cesare a miña amada Bomba de brancas santas se ves na bancada ría A más velidad asmada cesare a miña amiga E miña amiga, como es con esta maña Feiticeira y garimosa como una noche de bra E miña amiga, quimbro de xe un calanzar A recendente florinha, a lo miño do lúa Que no hombre, dilema y la lúa, ni luceiro una maña Sea miña amiga, perto de mí no me está Que sé que en todas las fontes sé que desea o amar Sea miña amiga, perto de mí no me está Eibai, eibai, vela, 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 epai Viña amiga, pulanía, camiñeo doce o cascá Eibai, eibai, vela, 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 epai Eibai, eibai, vela, vela, eibai Eibai, 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 te digo Hei, hino, la, epai, vela, epai Antúrinha, Antúrinha, se dirás como daría A mais santa e leve enfeita A mi llora mais velida Esa é a minha amiga Esa é a minha amiga Vem vai, vem vai, vela, 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 vela Tinha minha mulher, vou lá meia A minha irmã, se eu casar A minha irmã, se eu casar A minha irmã, se eu casar